Bueno, ya estamos todos. Buenas tardes. Vamos a empezar con el último pleno ya del año. Bueno, antes de empezar, debo presentar a la interventora que se ha incorporado con fecha 1 de diciembre y que, bueno, hoy ya nos acompaña es Mónica Rodríguez y, bueno, creo que hablo en nombre de todos y le deseamos la mejor de las suertes y la mejor de los aciertos en la etapa que inicia en este ayuntamiento. Vamos con el punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 25 de octubre de 2021. Bueno, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? A los estudiantes, al transporte. El grupo regionalista no dijo que lo que hizo fue no votar. Dijimos al no, lo dejamos muy claro, al no entender la posición que marcábamos y la invitación que hicimos al resto de los grupos para hacer una mejor orden de subvenciones, pero sin entrar a valorar más el asunto, porque ya se debatió lo suficientemente y se vio bien claro la postura de cada uno. Una vez más, el rodillo de la mayoría pudo con la minoría, que somos nosotros. Nosotros lo entendemos, aunque no lo aceptemos, pero sí dijimos que no votábamos el punto. Como lo encontrábamos, pues no correcto, bajo nuestro punto de vista, que no lo votábamos. Al haber puesto nosotros una posición a todas claras conciliadora y positiva. Y reconociendo lo loable que era el punto. Pero nosotros no votamos este punto. Dijimos que no lo votábamos. Y de ahí este posicionamiento en cuanto al punto del orden del día de la aprobación del acta. Ya estamos un poco cansados, no sé, habrá que tomar otras medidas. Por supuesto que democráticas y con todo el respeto, pero habrá que tomar otras medidas. Ya que no se nos tiene en cuenta, pues quizás igual lo mejor es ni estar en los plenos. Pero a él lo dejamos, como aviso a navegantes. Ha tomado nota la secretaria de la intervención. Muy bien. Punto número 2. Dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno. La relación de decretos y resoluciones. Desde el 25 de octubre hasta el pleno hoy a celebrar. Están a disposición de los concejales en la Secretaría del Ayuntamiento para el examen. Punto número 3. Dación de cuenta de informes trimestrales elaborados por intervención municipal relativos a resolución de discrepancias, ejecución presupuestaria, morosidad y periodo medio de pago a proveedores. La relación de informes elaborados por la intervención municipal correspondientes al tercer trimestre de 2021, en los términos que ha leído el señor alcalde, también están a disposición de los concejales para su examen. Punto número 4. Ejecución de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 19 de noviembre de 2021, dictada en recurso número 1050 barra 2021, Comunidad Autónoma de Cantabria 37 barra 21, presentado por BAS y Pavimentos Especiales S.A. contra la adjudicación del contrato de suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol Nuevo San Lázaro en Pontejos, mediante renting con opción de compra. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2021, dictaminó favorablemente la propuesta por cuatro votos a favor de los grupos municipales, socialista, popular y concejal no adscrito, y dos abstenciones del grupo municipal regionalista, siendo siete el número legal, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ejecutar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 19 de noviembre de 2021, dictada en recurso número 1050 barra 2021, Comunidad Autónoma de Cantabria 37 barra 2021, mediante el cual se estima parcialmente el recurso interpuesto por don Fernando Díaz Pena en nombre de Representación de Obras y Pavimentos Especiales S.A. OPSA y anula todo el procedimiento de contratación en base a los términos de su fundamento sexto arriba expuesto. Segundo, ordenar a los servicios administrativos la organización de nuevo expediente de contratación. Tercero, notifíquese a los servicios de Secretaría de Intervención y Arquitecto Municipal. Se trae a este pleno la aceptación de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha estimado el recurso presentado por una de las empresas, que obviamente no resultó adjudicataria en dicho concurso. El fundamento se dice que viene dado por la falta de concreción del informe que realizó el técnico municipal, en este caso el arquitecto, que ha resultado insuficiente para el tribunal y por tanto hay que retrotraerse al inicio del expediente y volverlo a comenzar. Intervenciones. Entiendo que el procedimiento como se ha hecho, pero lo han recorrido, nos han llevado a un tribunal y nos lo han ganado. Y se tiene que volver a hacer otra vez el procedimiento, iniciar otra vez el proceso. Exacto. Entiendo. Y todo es porque el arquitecto municipal no ha hecho bien las valoraciones. Bueno, según la resolución del tribunal, hay una falta de concreción del informe y luego hace valoraciones sobre algunos aspectos que eran, a juicio del tribunal, directamente incumplimientos y que no hubieran haberse valorado ni tan siquiera, sino que lo hubieran tenido que ser motivo de exclusión. Eso es lo que nos han dicho. Y eso digamos que es una sentencia, ¿no? Sí, es el tribunal, el máximo órgano que ha hecho en España. ¿Se puede recurrir? Y no ha lugar que recurrirlo. Entonces, que es todo por culpa de las valoraciones que ha hecho el arquitecto. Y no lo ha visto ninguno, nadie más que el arquitecto. Solamente lo ha valorado el arquitecto, eso. Y la parte técnica, la tenía que emitir el informe del arquitecto. Es la que ha servido de base para hacer la adjudicación del contrato. No deja de ser, no deja de ser, es un poco, un tanto incongruente todo, ¿no? ¿Quién hizo el proyecto? ¿Quién hizo las bases de la adjudicación y todo eso? ¿El arquitecto? No se han discutido, ni las bases, ni el pliego, ni el proyecto. Sí, se discute que, tanto por parte del recurrente como del propio tribunal, porque no estaban de acuerdo con la valoración que se había hecho de los diferentes eventos del contrato. ¿En cuánto se demora la obra ahora? Pues se vuelve a llevar, yo entiendo. Ahora, bueno, se demora ya, se va a demorar un año, porque si ahora, pues iniciamos el expediente, se adjudica y se vuelve a iniciar, pues lo que tendría que haberse terminado el verano pasado, pues se terminará el verano, el verano que viene. Yo con mi partida nada más. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 5. Aprobación de convenio de colaboración entre la Unión de Consumidores de Cantabria y el Ayuntamiento de Marina de Cudello, con el fin de promover la puesta en marcha y gestión de una oficina municipal de información al consumidor entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales hacienda contratación y especial de cuentas que se ha celebrado el 17 de diciembre de 2021 dictamina favorablemente la propuesta por cuatro votos a favor de los grupos municipales socialistas, popular y concejal no adscrito y dos abstenciones del grupo municipal regionalista, siendo siete el máximo legal, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Unión de Consumidores de Cantabria y el Ayuntamiento de Marina de Cudello, con el 1 de enero a la puesta en marcha y gestión de una oficina municipal de información al consumidor en Marina de Cudello con efectos entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Segundo, facultar a la señora alcalde para la suscripción del quitado convenio. Y tercero, notifíquese a la Unión de Consumidores de Cantabria con el régimen de recursos que procedan de ellos. ¿Es un convenio de un año de duración renovable si las partes no desisten de él? ¿En el que se pretende abrir un día a la semana un punto de atención al consumidor como asesoramiento al consumidor? Bueno, frente a los contratos o bueno, a la actividad del consumo propia que todos tenemos en el día a día. Es una oficina que se estira en diferentes ayuntamientos. El coste para el ayuntamiento son 5.000 euros al año. Si bien es cierto que son subvencionables y bueno, que anualmente sale una subvención del gobierno de Cantabria que prácticamente cubre la casi totalidad de ese coste. También el convenio recoge la posibilidad de hacer acciones informativas a la ciudadanía y demás. y lo considero bastante interesante para el ayuntamiento para ver por qué no funciona el microeste así con este. Y bueno, nada se trae también se trae al pleno la votación de este convenio con esta asociación de consumidores de Cantabria. ¿La oficina no la ha pedido ahora? ¿Se va a estar en el Echaz? ¿Sí? ¿En el Echaz? ¿En el Echaz? Ah, ¿qué? Sí, se ha condicionado ahí también para hacer un vivero de empresas la oficina del consumidor y también un punto de atención para los problemas derivados de la violencia de género y demás. Y en este caso tiene que hacerse a través de un convenio para que ese servicio lo pueda realizar. En este caso, esta asociación de consumidores. Bueno, hablando de la oficina el ayuntamiento tiene un coste de 5.000 que será compensado con las subvenciones que recibamos para las órdenes de subvenciones me imagino que sean del gobierno Cantabria. Es una subvención que sale todos los años del gobierno de Cantabria. Efectivamente. Y la unión de consumidores ¿qué es lo que pone en este convenio? Pues pone una persona un abogado en este caso que un día a la semana de 9 a 2 el día que se determine pues atenderá a las personas que puedan tener dudas sobre cualquier aspecto bueno, los más típicos que a todos nos viene a la cabeza son los típicos de telefonía y demás pero bueno, puede ser cualquier problemática que surja entre un comercio y el consumidor final. Un día a la semana ¿Perdón? Un día a la semana El día de servicio de atención al público es un día a la semana votos a favor abstenciones Punto número 6 Ratificación de acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Pontejos en sesión celebrada el día de noviembre de 2021 relativo a la enajenación directa a doña Ángeles Grau Ruiz en calidad de colindante de parcela urbana referencia catastral dictamen La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2021 por dos votos a favor y tres abstenciones de dos del PRC y uno del concejal no ha escrito de los cinco miembros asistentes dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo Primero, ratificar el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Pontejos en sesión celebrada el día de noviembre de 2021 y conformidad con el dispuesto en el artículo 8 letra E de la ley 6-bada 94-19 de mayo reguladora de las entidades menores de Cantabria relativo a enajenar directamente a doña Ángeles Grau Ruiz en calidad de colindante la parcela urbana con referencia catastral en la corrupción de 43 metros escrita en el tomo 1742 libros 136 polio 89 finca registrada 15.101 Segundo, remitir la certificación del acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Pontejos y posterior ratificación acordada por el Pleno con una copia compulsada de todo el expediente a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria a los efectos prevenidos en el artículo 109.1 del Real Decreto 1332,86 de 13 de junio por lo que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales Se trata de una finca pequeñita en el barrio Los Perales de Pontejos de 30 metros cuadrados que por ser así se considera que puede ser adquirida directamente por alguno de los colindantes que en este caso son dos uno de ellos uno de ellos ha rehusado esa posibilidad y el otro si la ha aceptado ha habido una valoración en este caso también del arquitecto municipal y aunque es un acuerdo de junta de final pues el procedimiento indica que debe pasar tanto por el ayuntamiento como posteriormente por el Gobierno de Cantabria como ha dicho la Secretaria por la Dirección General de Administración Local que sea en última instancia quien clasifique y dé carga de naturaleza a este acuerdo ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Punto número 7 Concesión de Namiad para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de 8 metros lineales en calzada para dotar de suministro de gas natural a parcela situada en alto barrio alto del postillo número 30 a frontejos a estancia de NET España de Instrucción Gas SAU dictada La Comisión Informativa Permanente y igual mismo que el ambiente y nuevas tecnologías en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021 por 5 votos a favor siendo 7 el número legal de miembros dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo Primero otorgar a NET España distribución gas la concesión administrativa oportuna que se refirá por el condicionado que consta en el dictamen NET España distribución deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro así como la pertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por hoy derivados del funcionamiento de la máquina Tercero facultar al señor alcalde presidente tan ampliamente como un derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos órganos ¿Hago una intervención referente a esto? Sí No, no Yo voy a votar Ah, vale Vale Votras a favor Buenas Warren Buenas 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 ...puntos de una diapositiva en atrás. Si no termina la intervino. ¿Eh? Sí. En el último pleno expusimos aquí una serie de cosas cuestiones para ayudar un poco al funcionamiento y la atención a los ciudadanos. Saber si se había hecho algo con los tetos. El último, el último aquí delante del acta, de un vecino que hay aquí detrás que tenía un problema en la carretera. ¿Se ha hecho algo sobre eso? Mañana tenemos una reunión con ellos sobre el terreno. Muy bien. Con la policía Bocardi. Muy bien. Con este caso. Muy bien. Y después, en la finca de que dije allá donde ponte las callejas de Pedro Cajías, ¿se ha mirado algo de aquí? ¿De la entrada a la finca que pega? Lo han estado mirando y los que lo han estado mirando no observan que haya nada que hacer, que el acceso es accesible. Pues hazme un favor, diles a los que lo han estado mirando que lo vuelvan a mirar. O que no lo miren más porque si no lo ven, o que llamen al dueño y a ver comida. Lo volveremos a mirar. O no te digo que vayas a mirar, o que vayan los que han ido, ¿sabes? Si no lo ven, y si no, cuando vean la rafa, a ver por dónde salen ellos ahí. Tampoco hay que ser ingeniero, ni arquitecto, ni nato. Pero bueno, oye, si a ti te han contestado así, yo te creo a ti. Pero más que a ellos. Y después el tema de los saneamientos, de las, del saneamiento que hay en el barrio de Tolle, que se han mirado todos esos saneamientos, eso. Eso está ya metido en un proyecto para hacerse. Todo eso que se desborda y todo. Y el proyecto de la zona, estos otros proyectos de saneamiento que se tratan de meter en los pueblos, en Uruguay y el resto, ¿cómo va? ¿Hay algunos? Pues sí, hay más. Es más. Se puede ver para ayudar. Sí, mira, el más importante, hay dos, hay tres bastante importantes. Dos cofinanciados, con el gobierno de Cantabria, que se ejecutarán en el primer trimestre del año, que son en Agüero. Un cofinanciado por el P.E.G.A., el Plan de Horas y Servicios, que el gobierno de la hora pone el 60% que nosotros ponemos el 40%, y otro en una orden que sacó la Consejería de Obras Públicas también, en el que ellos ponen el 70% y nosotros el 30% para Agüero, las dos fases que quedan de las tres que en el día se diseñaron. Eso está ya, en un caso está ya ajustado y en otro está en fase de ajustación. ¿Y para el barro castellano de aquí de Uruguayo, se ha echado? Ese era muy urgente, ese GDS, y atravesar la carretera que se está haciendo, la comarca. Luego, te voy diciendo porque lo tengo en la zona del barrio Barret de Almorejo, y luego hay actuaciones en diferentes barrios, entre las que estaría donde estás en Robayo, y ahora mismo de memoria hay alguna otra más, y también actuaciones de pluviales, porque hay varios sitios donde se precisa. De todas maneras, si quieres la semana que viene ponemos a tu disposición los proyectos que nos llevas todo el término. Bueno, primero el mismo Miguel, pero que es... ¿Le pregunto a él? Sí. Muy bien. Muy bien. Me han comentado mis compañeros que en la comisión de obras sobre qué ha sido que hay una serie de obras que se están haciendo por el municipio y no saben nada, ni nadie les informa de nada. Ni en las comisiones. Una es... Se está levantando toda la acera de pontejos. Y se está haciendo un gobierno. Eso es un plazo a pleno, ya no es un momento, y es una de las... Hubo tres limitaciones. Una fue de diferentes saneamientos de diferentes zonas. Una segunda fue de Leales, una tercera fue de... Bueno, de diferentes... Sí, de las peras, también de cambio de la... del piso de una zona, de una parte de la... de la costera, también hacía... una subida hacia el Otero. Eso se hizo con el remanente que... que se ha visitado... ¿Eso es competencia nuestra o es competencia de costas o de carreteras autonómicas? A carreteras eso se le ha pedido y ha dicho que ellos en el tema de las aceras no se encargan. No se encargan de ello. ¿De quién son los aceres? Frente a la acera. ¿De la carretera comarcal o del ayuntamiento? Yo es lo que no sé. La respuesta a la consejería es que ellos en el tema de las aceras no se iban a hacer cargo. Bueno, pues eran esas cosas. Y después habéis quitado una casa también en Pontejos que tampoco sabía nada y creo que la empresa no había nada. Esa obra no sea... Esa obra así como la otra anterior que hemos comentado vamos a traerla hasta el pleno porque hubo que licitarla. ¿Ese ha sido un contrato que no? Sí, yo no pregunto yo porque no se ha dicho nada pero que estaba muy mal el edificio. El objetivo principal era acondicionar además es que una petición que había hace tiempo de la propia de la Peña y demás era acondicionar en mejores condiciones toda esa zona. Es verdad que existía ese edificio que efectivamente estaba en las condiciones que efectivamente ya hace tiempo que se dijo que la recuperación de ese edificio era antiemonómica por lo que podía suponer y nosotros hemos decidido pues hacer ese acondicionamiento de esa manera. por lo visto el arquitecto no había hecho ningún informe del estado ni nada en la comisión de lo que han dicho. El arquitecto conocía el estado de esa... Pero no hay ningún informe. Un informe físicamente que había hecho eso. Un informe de armar y volviendo al paseo que se está arreglando de la senda costera supostas no nos podía financiar nada. Pues lo mismo la reparación de ese paseo es una cesión que nos hicieron al ayuntamiento y le correspondía al ayuntamiento en este caso al ayuntamiento. ¿Y el estado no podía haberlo financiado nada? También aposta se le ha pedido. ¿Y ya ha dicho que no? ¿Cuánto imposta sabe? Si se puede saber. Igual no hay mucho. Pero puedo... Mira, si quieres el mismo porque el conjunto de todas las actuaciones hacer más... más esto, más un paseo hacia el entero, más esto, yo creo que he rotado los 320.000 euros pero el mismo día que vengas a Pueblo a mirar los otros proyectos de saneamiento. Miguel lo tendrá ahí. Sí, también. Yo quería otra vez yo no vamos nuestro grupo quería volver a decir que aunque por los motivos sanitarios que están pasando estamos sufriendo todo eso no hay que hacernos en los momentos pero sí que tenía en cuenta voy a insistir hasta la saciedad hasta que yo deje de estar en esta corporación voy a insistir pero no por mí sino por los demás por los que han pasado antes de nosotros por memoria histórica por lo que quedamos llamando por un poco reconocimientos que nos han estado antes que nosotros que lo hayan hecho mejor o peor pero lo han hecho y uno es el edificio del centro médico hubo una corporación anterior a nosotros y me gustaría que la placa debería de tener el centro médico la placa con los nombres de aquella corporación que en su día tomaron la la certera decisión de hacer aquello ahí y lo mismo con la casa consistorial en la cual estamos me gustaría que se recopilara los nombres de la corporación de en el año que se hizo esta casa consistorial y se pongan y se pongan tanto en el centro médico como en en la casa consistorial espero que los grupos municipales entiendan esta esta propuesta y sepan algún día tomar la decisión de hacerlo porque no hay cosa mejor que ser de bien nacidos ser agradecidos a todas estas gentes y estas personas que nos antecedieron a los demás que estamos aquí y si me gustaría plantear otro tema importantísimo para este municipio que en su día se cargaron los partidos algunos partidos políticos y otros no han querido desarrollar sería recuperar el proyecto de la cristina municipal aunque estén las cosas mal para otras cosas bien de dinero hay otros tienen piscinas otros tienen de todo y nosotros hemos perdido esa gran esa gran obra que sería un ítem importante para los jóvenes para los mayores para todos los ciudadanos para los deportistas recuperar el proyecto de la cristina yo les invito al señor alcalde y al resto de grupos a que recuperen ese proyecto y a que una vez alguien lo vea realizado a mí se me gustaría vivir lo suficiente para verlo realizado porque creo en ese proyecto como un proyecto no imprescindible porque en la vida no hay nada imprescindible pero sí un proyecto importantísimo para el futuro y de la dinamización del deporte de la sanidad y del bienestar de este municipio nada más pues muchas gracias no sé si me hiciera alguna cosa pero si me hiciera alguna cosa ya lo plantearé en el siguiente pleno feliz navidad a todos a los crismos a New York y bienvenido en nombre del grupo del PRC gracias Pedro por las palabras de bienvenida a la señora interventora y al público también pues un fiel seguidor de la ¿alguna cosa más? muchas gracias bueno pues como me den las palabras que dice el señoriano pues felices fiestas a todos y felices a los demás a ver si siempre se empieza cerrando se levanta la sesión y y o se levanta la sesión ¿no? lo que